Bienvenidos una vez más a economía de casa. En el día de hoy seguiremos en el curso gratuito sobre la economía de la empresa. En este capítulo veremos el payback, o plazo de recuperación. El payback es un método estático de valoración de inversiones que consiste simplemente en calcular el tiempo que tardamos en recuperar la inversión inicial en un proyecto. Esto hace que este método considere que el mejor proyecto de inversión será aquel que permita recuperar en menos tiempo la inversión inicial. Como la velocidad a la que recuperamos nuestro dinero en economía se llama liquidez, el método payback lo que hace al fin al cabo es medir la liquidez de las distintas inversiones que podemos elegir. Ahora bien, ¿cómo calculamos este payback o plazo de recuperación? Para calcular el plazo de recuperación lo que haremos será sumar todos los flujos netos de caja hasta que igualemos el desembolso inicial. Es decir, el payback calcula cuántos días pasan desde que ponemos dinero en un proyecto hasta que recuperamos todo ese desembolso inicial. ¿Y cómo elegimos entre varios proyectos? A la hora de elegir entre varios proyectos elegiremos aquel que permita recuperar la inversión antes. Es decir, elegiremos el proyecto que tarda menos días en recuperar la inversión inicial. Sin embargo, seleccionar las inversiones según el payback trae dos inconvenientes principales. El primero de ellos es que no tiene en cuenta el momento en el que se reciben los flujos netos de caja. Esto es importante ya que como norma general se prefiere el dinero siempre en el presente antes que en el futuro. Por ejemplo, este inconveniente se podría solucionar mediante el BAN, que es otro criterio de selección de inversiones que te dejo aquí en las etiquetas por si lo quieres ver. El segundo inconveniente es que no tiene en cuenta los flujos netos de caja recibidos después de que se recupere la inversión inicial. Esto podría llevar a la empresa elegir una inversión que recupere el dinero muy pronto sobre otra que tarde más tiempo pero que posteriormente genere bastante más dinero. Vale, una vez explicado lo que es el payback, pasemos a realizar ahora un ejercicio resuelto para que se vea mucho más claro y se entienda a la perfección. El enunciado dice tal que así. Una empresa invierte en un proyecto de inversión que presenta los siguientes datos. A partir de esos datos, calcular el plazo de recuperación o payback de la inversión. Recordar, con el payback lo que tenemos que hacer es sumar los flujos netos de caja hasta recuperar la inversión inicial, que en este ejercicio es de 2000€. Una vez hecho, calcularemos el momento exacto del año en el que se produce dicha recuperación. Lo primero que haremos será representar gráficamente la inversión, tal como aprendimos a hacerlo en el vídeo en el que hablamos sobre los elementos comunes de una inversión, que te lo dejo por aquí en las etiquetas. Al representarlo, como siempre, colocamos en el año cero el desembolso inicial en signo negativo y en los siguientes años colocamos los flujos de caja, que en este caso son todos positivos ya que en cada uno estamos recibiendo dinero. Debajo de los años iríamos colocando el dinero que quedaría pendiente para recuperar el desembolso inicial, siendo el momento en el que lo recuperamos el llamado plazo de recuperación. Lo normal y como vemos en este ejercicio es que recuperemos el dinero entre medias de un año y otro. En este ejercicio vemos que recupera su inversión inicial entre el año 2 y el año 3, ya que al final del año 2 quedaban por recuperar 300€. Y al final del año 3 la cifra ya es positiva, indicando un beneficio de 200€. Si entre el año 2 y el 3, que son 12 meses, hemos generado 500€, con una regla de 3 podremos saber en cuántos meses hemos ganado los 300€ que nos faltaban para recuperar la inversión inicial. Esta regla de 3 si la realizamos nos daría que recuperaría esos 300€ en 7,2 meses. Ahora si 0,2 meses lo multiplicamos por el número de días que tiene un mes que son 30 nos daría un resultado de 6 días. Con esta simple regla de 3 ya tendríamos la solución al ejercicio y podríamos decir que el plazo de recuperación de la inversión en este proyecto es de 2 años, 7 meses y 6 días. Con todo esto me despido por hoy, si te ha ayudado y quieres seguir aprendiendo te dejo dos videos para que cliques en ellos, basados en las recomendaciones de youtube. Por otro lado te agradecería que te suscribas a mi canal si te ha servido de utilidad clicando en mi logo en la parte izquierda del video. Como siempre cualquier duda o sugerencia por favor dejalas en los comentarios para que puedas responderlas. Nos vemos en el próximo video.